¡Hola, compa! Un día que me fui a pescar, ese río de casones Este río de casones, un día que me fui a pescar Un día que me fui a pescar, ese río de casones Que me llenó mi morral, de acamaya y camarones En el suyo con caimano, de con y cascarones Música Me dicen que no hay caimán, pero yo lo ando buscando Pero yo lo ando buscando, me dicen que no hay caimán Me dicen que no hay caimán, pero yo lo ando buscando Allá por el río Cordán, poco a poco caminando Ahí me encontré un caimán, que de viejo estaba apando Música ¡Eso, compadre! ¡Aílale! Puerto Rico y Puerto Real Barrio de Campeche han sido Barrio del Campeche han sido Puerto Rico, Puerto Real Puerto Rico y Puerto Real Barrio de Campeche han sido Si quieres ir a pasear, vamos a ir a algo querido A conocer el caimán, el lugar donde has nacido Música Música ¡Hola, hola! ¡Oh, oh! ¡Uh! Una mañana de abril Y de abril una mañana Una mañana de abril Y de abril una mañana Una mañana de abril Y de abril una mañana Que fuera viento subir Para entrar por tu ventana Y acompañarte a dormir Y el sueño de la mañana Música 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 Música